América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yesenero y Paredes. Gracias por iniciar la semana con nosotros, aquí les tenemos lo mejor de la información cultural. Así que antes de comenzar, veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Fue presentado el documental vasco, Viarnas, con la impronta sobre cómo la tortura está incorporada y naturalizada en todo el sistema represivo español. Se lleva a cabo el primer congreso de patrimonio cultural dirigido a los integrantes del Grupo 77, más China, en La Habana. Además, en nuestro recorrido por los patrimonios del mundo, llegamos hasta Jordania para conocer la ciudad de Petra y al castillo Kusair Amra. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario, con mucho gusto les vamos a responder. Nos damos una pausa, no se vayan que ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural en este inicio de semana. Vale, nos vamos directamente a China, lugar en donde el teatro de danza Cloud Gate alista los preparativos para su gira aniversaria en Taiwán para presentar Legacy, una de sus piezas más emblemáticas. Y es que la pieza Legacy cuenta la historia de Taiwán y le rinde homenaje a los pioneros de la isla. Desde la última vez que fue presentada en el año 2003, significó un cambio para la compañía, tomando en cuenta que el cuerpo de baile de hoy es muy diferente al de hace 20 años. Los cambios, que han sido todo un reto, han hecho que los bailarines actuales cuenten con más seguridad a la hora de expresarse, lo cual que ha demostrado en el mensaje de la puesta en escena titulada Esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos juntos, unámonos y hagamos las cosas mejor. Les comparto que el compositor japonés y activista ecológico Ryuchi Sakamoto murió a la edad de 71 años tras un segundo diagnóstico de cáncer, razón por la cual varios de sus seguidores asistieron a una tienda de música en Kioto para rendirle tributo. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial del compositor en la red social Twitter. En el año 2014, Sakamoto recibió un premio, un primer diagnóstico de cáncer de laringe. Posteriormente recibió otro informe de colon rectal. Es uno de los pianistas y compositores de mayor influencia en todo Japón. Nació el 17 de enero del año 1952 y aprendió a tocar el piano a la edad de tres años. Y su incursión en la fama fue a través del grupo japonés Yellow Magic, que le ayudó a sentar las bases del synth pop, la música house y el hip hop. Sin embargo, uno de sus trabajos más importantes es el ser el compositor de la banda sonora de la película El Último Emperador, lo que lo hizo merecedor de un premio Oscar. Realmente lo extraño. Me quedé sin palabras y ni siquiera pude llorar ayer, pero hoy muchos sentimientos llenaron mi mente y se me salieron las lágrimas. Él estaba realizando nuevos trabajos hasta hace muy poco. Era tan activo que realmente no pensé en su salud. Me sorprendió la noticia de su fallecimiento. Me impactó, aunque debería haber sabido que llegaría un día como este. Y ahora queremos compartirles que van a inaugurar una exposición llamada Ramsés y el oro de los faraones en París, Francia, cuatro años después de que se realizara una similar centrada en Tutankamón. Y es que la preinauguración fue este lunes 3 de abril, aunque la inauguración oficial tiene fecha el 7 del mismo mes y se extenderá hasta el 6 de septiembre del presente año. La emblemática figura de Ramsés II viajó desde el Cairo, mide más de dos metros y acoge la figura de la momia del rey que tuvo la vida más larga viviendo durante 91 años y quien fue uno de los más respetados del antiguo Egipto. La exposición relata por sí misma 3 mil años de historia de manera intacta. Contará con 180 objetos relacionados con el monarca, incluyendo su ataúd. Y en más información les comentamos que en México este 2 de abril el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, fue encontrado muerto en su domicilio de la colonia Vallarta Poniente. Una de las figuras más destacadas de la cultura en México, Raúl Padilla López, se quitó la vida a los 68 años de edad. El descenso fue confirmado por las autoridades federales y estatales del país. En el año 1987 creó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, convertida en el evento anual más importante de habla hispana, al igual que el Festival Internacional de Cine de dicho lugar. Desde 1989 y hasta 1995 ejerció como rector de la Universidad de Guadalajara. En el año 2020 recibió el premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. Y continuando con más informaciones, compartimos que el fin de semana pasado se estrenó en las salas de cine de Colombia La Otra Forma, la ambiciosa película animada del escritor y director Diego Guzmán. Y es que en un futuro cercano la humanidad crea un paraíso en la luna al que solo tienen acceso aquellos que tienen la mente y el cuerpo cuadrado. Las personas que aún no encajan buscarán hacerlo mediante aparatos y cirugías y en este universo que propone la cinta, uno dominado por las reglas estrictas y ángulos rectos, en él vive Pedro Prensa, un joven que se debate entre convertirse en una pieza más o desarrollar su verdadera forma, la otra forma. El filme se realizó con la técnica de cuadro por cuadro y estuvo cuatro años en desarrollo y luego de presentarse en diversos festivales en Francia, España, Cuba y Chile, aterriza en Colombia y espera seguir estrenándose en más países. Fue presentado el documental vasco titulado Vi Arnas, con la implonta sobre la tortura que está incorporada, naturalizada en todo el sistema represivo español. Déjenme contarles que la proyección del audiovisual traducido al castellano como Dos Respiros tuvo lugar en la sede de las cátedras bolivarianas, ubicada en la taberna internacionalista Vicente Citolema, cedida por el Frente de Organizaciones en Lucha en Buenos Aires. Durante la presentación del material se llevó a cabo el coloquio sobre las presas políticas vascas y las presas políticas mapuches, lo que evidenció una vez más el alegato de estas presas sobre las torturas y los malos tratos que reciben del sistema colonial español y francés que ejercen sobre pueblos originarios tanto de Europa como en el Avia Ayala. La película además da cuenta de lo que significa en las peores circunstancias seguir resistiendo y salvarse como confianza a los testimonios gracias a la lucha feminista. Y con la información nos vamos a una breve pausa, pero antes queremos compartirles parte de lo que ofrece la edición número 28 del Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, misma que le da la bienvenida a 300 participantes extranjeros provenientes de 14 países. Vamos a verlo y volvemos. ¡Gracias! Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. A quién somos en este inicio de Semana Cultural. Y quiero platicarles que autoridades culturales de Cuba invitaron a integrantes del Grupo 77 Más China al foro sobre los aportes de la cultura al desarrollo sostenible y la inclusión social a propósito del próximo primer Congreso de Patrimonio Cultural a realizarse el 4 de mayo en La Habana. Vamos a ver más detalles. La iniciativa multilateral se convoca tras la conformación de más de 20 países que integran el organismo de países en vías de desarrollo y subdesarrollados sobre el ámbito de la preservación del patrimonio cultural en beneficio de las comunidades, además de abordar elementos como rutas de la esclavitud y propiciar el impulso a la cooperación sur-sur para fortalecer la cultura como un bien público y su debate en la dimensión social y económica y potenciar su contribución al desarrollo sostenible y la inclusión. Este encuentro diplomático coincide con la Feria de Turismo dedicada a la conservación de patrimonios, el 19º Coloquio Internacional Ernest Hemingway, todo esto previsto en la reunión de ministras y ministros de Cultura del G77 Más China, el 4 de mayo en la ciudad de La Habana. Los jefes de delegación podrán escoger el tópico en el que desean intervenir, en la amplia agenda del foro para evaluar las potencialidades en el intercambio de buenas prácticas y el avance en la gestión integral del patrimonio, el turismo cultural y patrimonial, las industrias culturales, la economía creativa y la enseñanza artística que fortalezcan a la cultura como bien público. Y queremos compartirles que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile se mantendrá activa hasta el día 28 de enero del año 2024, su primera exposición en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el líder socialista. Veamos. La visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de la ciudad de Santiago de Chile tiene acceso gratuito y no se requiere inscripción previa. Sin embargo, sus representantes ofrecen el siguiente correo. visitasguiadas.mmdh.cl Para aquellos quienes deseen asegurar el cupo a una visita guiada, cuerpo escultural, una sección del recinto museístico. Invita al público a reflexionar sobre la memoria, tanto personal como colectiva, a partir del encuentro con sus esculturas e instalaciones y sus historias. La muestra tendrá un recambio de obras durante el segundo semestre y se podrá ver hasta el 28 de enero de 2024 y contempla tres performances comisionadas para dialogar con la exposición, así como un programa de circulación que llevará piezas de la colección MSSA a las comunas y ciudades de la Ligua, Los Vilos, Linares y Valparaíso. Las conmemoraciones por la Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor, inició desde la víspera con simbología de la entrada de Jesús en Jerusalén y se extiende hasta el próximo domingo de Pascuas. Durante esas fechas se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Semana Santa es el conjunto de celebraciones y conmemoraciones que se realiza en la última semana de cuaresma, en donde se enaltecen las distintas etapas de la pasión de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su viacrucis, muerte y resurrección, convirtiéndolo en el momento de mayor intensidad litúrgica y ritual de catolicismo. Por ende, representa la última semana del Mesías en la tierra, yendo desde lo triunfal hasta lo trágico y glorioso. En diferentes partes del mundo, la Semana Mayor es conmemorada por un denominador común y particularidades propias de cada país, haciéndolo un atractivo para los turistas y un momento de regocijo para los feligreses. En México, la Pasión de Cristo de Iztapalapa es una de las más concurridas y famosas de América Latina. Cada año se congregan alrededor de unos 3.000 mexicanos en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. El Salvador, en el departamento de Son Sonate, se lleva a cabo la procesión del Santo Entierro de Cristo, el Viernes Santo, mientras Venezuela destaca por su tradición de la quema de Judas, efectuada cada domingo de Pascuas, en característicos lugares de todo el país, así como otras costumbres en torno a la fecha mágico-religiosa. En Ecuador, se inició la Semana Santa este domingo de Ramos, con la procesión por el Centro Histórico de Quito, que recorre desde la Basílica del Voto Nacional hasta la Plaza de San Francisco de la referida ciudad. Para esta movilización se estima un aproximado de 70.000 visitantes entre ecuatorianos y extranjeros, que se suman al feriado desde el 7 al 9 de abril. El preámbulo de la Semana Santa en Guatemala, recién inscrita como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad en noviembre del 2022, es uno de los acontecimientos más notables del país y Mesoamérica por sus peculares procesiones, vigilias, marchas fúnebres, ferias gastronómicas de temporada, altares y las vistosas alfombras de acerrín y flores. Una representación de la diversidad cultural a la que se unen propios y turistas a los preparativos que rinden tributo a la creencia cristiana. Nos vamos a una pausa. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y este cayera en el olvido, hasta que fuera hallada de vuelta en el siglo XIX por el explorador suizo Johann Ludwin Burhardt. Gran parte de la ciudad está oculta bajo la arena a causa de las tormentas de esta última, terremotos e inundaciones que la fueron enterrando poco a poco. Al punto de que solo se puede visibilizar un mínimo porcentaje de sus edificaciones. Es así como Petra es conocida como la ciudad perdida. La ciudad de Petra no fue construida en piedra sino excavada y esculpida en la roca, formando un conjunto monumental extraordinario y único. Lo que le valió ser incluido en la lista de patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO en 1985. E incluida en la lista de las siete maravillas del mundo. Algunas edificaciones más importantes de esta ciudad fueron construidos orientados a los equinoccios, solsticios y otros acontecimientos astronómicos. Y continuando con nuestro recorrido por Jordania, ahora toca el turno, que conozcamos un castillo que está ubicado en el desierto. Se trata del Kusair Amra. Veamos. El castillo de Kusair Amra, también conocido como el Castillo Rojo, se encuentra en el límite de un oasis del desierto jordano a 50 kilómetros al este de la ciudad de Aman, capital jordana. La construcción de este castillo data del inicio del siglo VIII, entre los años 711 y 715, en tiempos de Walid I, para servir como residencia de verano de los califas o meyas durante la época de expansión de la dominación islámica en la región. Esta edificación es el remanente de un complejo mucho más grande, que fue elaborada como piedra caliza y basalto, ocupando hasta 25 hectáreas y contaba con un pozo de agua de 40 metros de profundidad. Lo que queda hoy día es una pequeña construcción, que es muy valiosa por sus frescos, que adornan el interior, en la que se representa multitud de escenas, incluyendo inscripciones en griego, además del árabe. En las paredes hay alusiones a los signos zodiacales, animales, personas que danzan e incluso figuras destacadas de la poesía, la historia, soberanos vencidos por los árabes, entre otros. Los monarcas representados en los frescos están entre Rodrigo del Visógodo, el Shah de Persia y el Khan de los turcos. Las extensas pinturas al aire fresco de los baños y la sala de recepción son únicas para la arquitectura islámica del periodo Omeya. Este castillo del desierto excepcionalmente bien conservado fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1985, convirtiéndolo así en uno de los principales lugares turísticos del país. Y de esta manera llegamos al final de este recorrido cultural y nos vamos a despedir con la interpretación del coro Nahawant, en compañía del grupo musical Abak, en el Centro Cultural Árabe de la ciudad de Tartus, en Siria, esto en honor a la leyenda de la canción siria, Saba Fagri. Nosotros nos vemos mañana, ya lo saben, misma hora, mismo canal, que tengan un excelente inicio de semana. Música Música